Ustedes no me van a venir a decir, ay, que fulano está enfermo. Y comienzan las solidaridades para que la justicia no actúe contra un expresidente de la República. Usted está enfermo, mire, lo sentimos muchísimo que usted está enfermo. No deseamos que usted esté enfermo ni que se muera de eso. Ahora bien, los hechos que usted cometió están debidamente establecidos en la ley y tienen sus sanciones. Ay, caramba, ojalá te sanes rápido. Esa no es la importancia de este momento. El caso de la visita sorpresa es muy superior al caso Calamar, pero muy superior. Pero en este país, en un solo fin de semana, 11 niños murieron en Robert Reed por falta de oxígeno. Danilo de Barató, 50 y pico de hospitales al mismo tiempo. Somos Pueblo Media, somos Pueblo TV, Ricardo Ripoll por aquí una vez más, dándole las gracias como siempre a esos fieles seguidores y recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen. Que se tomen un segundito ahí y le den a suscribirse, que de esa forma nos ayudan muchísimo. Y a esa diápora solidaria también, muchísimas gracias. Miren, señores, hay un tema en la palestra, el caso Calamar. Nosotros hoy trajimos una gente querida, admirada y respetada, no necesita mucha introducción. Ustedes todos lo conocen, es Tomás Castro. Es una gente con vasta experiencia en los tribunales, en los medios de comunicación y también en todos los aspectos, litigando y hasta en la vida diaria. Es una persona con mucha experiencia. Y trajimos para que él nos dé su parecer y comentemos diferentes tópicos del propio expediente. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, hermano, ¿cómo está la cosa? Bien aquí, o contento de que usted esté aquí, porque a mí me encanta hablar con usted. Yo también. Mire, ¿qué cosa le han llamado a usted la atención de este caso en específico? Que usted pueda decir que haya que prestarle atención. Bueno, lo que ha puesto en evidencia el caso Calamar es los niveles de podredumbre que tiene el sistema político en la República Dominicana. Bueno, si tú profundizas el caso, te va a encontrar que hay vasos comunicantes entre todos los partidos del sistema y entre la mayoría de los líderes de esos partidos. Hasta ahora solamente se han mencionado personas ligadas al expresidente Danilo Medina. Pero cuando se profundice la investigación y si no llega, se llega a un penoso arreglo porque hay personas que fungen en el ámbito judicial dominicano como abogados, entre comillas, de los diferentes imputados, precisamente tratando de que no sea el sistema quien finalmente se ponga en entredicho y cuestionado respecto de estos actos de corrupción. Porque hablarse de 19 mil millones de pesos en una sola operación te deja claramente establecido los niveles de complicidad y de coalición entre los diferentes funcionarios del gobierno y los diferentes líderes políticos que han participado en el esquema. Porque funcionarios corruptos han habido toda la vida en la República Dominicana, pero que se haga una operación donde estén involucrados, Contralor General de la República, Administrador del Banco de Reservas. Que no lo han jalado. No, hasta ahora nada se ha dicho de eso. Y que usaran no solamente la plataforma del banco, sino también los camiones de seguridad. Bajo instrucciones del gerente. Claro, eso no se hace si no hay instrucciones de la gerencia. Porque la gerencia domina y dirige todos los esquemas de seguridad y de transporte de los valores que se ponen en los camiones. Yo quiero que tú sepas. Y las cantidades, doctor, de dinero eran tan altas que eso en cualquier otro banco o cualquier otro tipo de operación eso levanta alerta y hay que darle un seguimiento y hay que darle, pero no se lo daban. Eso salía como que eran 100 pesos que estaban saliendo. Tú, por ejemplo, no sé si sabes. Los camiones de transporte de valores en la República Dominicana, al igual que los camiones que transportan combustibles y cuestiones que son estratégicas del país. Todos tienen GPS y todos tienen cámaras de seguridad. Se sabe dónde va el vehículo, a la velocidad que va. ¿Por dónde va? Por dónde va. Si se para en el trayecto. Hasta lo que hablan se escucha, porque también tienen micrófonos. Tenemos que la central de seguridad va escuchando hasta las conversaciones. Lo monitorean, eso lo desconocía yo. Todo lo monitorean. ¿Lo del GPS lo sabía, lo del monitoreo o no? Sí, sí. Incluso yo trabajé en una empresa de seguridad que le vendió tecnología a la República Dominicana. Y en las pruebas que hicimos, por ejemplo, tirábamos un vehículo por una ruta X y hasta el kilometraje. ¿A cuántos kilómetros iba corriendo el vehículo? Y seguro la velocidad promedio. La velocidad promedio. Y si se paraba. ¿Y dónde se paraba? Y si hablaban, ¿qué estaban diciendo? Increíble. Todo eso. Y quedaba grabado en el sistema de seguridad de esa institución. Lo que quiere decir que no pueden las personas que manejaban esos niveles de seguridad y de la forma en cómo se distribuían los fondos, no pueden alegar ignorancia. Porque todo eso incluso queda grabado en el sistema de seguridad. De la misma manera que al momento de entregar dinero quedaban la constancia de a quién se le entregaba. Yo no sé si tú recuerdas cuando mataron al coronel González y González. Claro, el caso de Figueroa. Cómo los diferentes organismos de inteligencia del Estado inician una acción rápida para llegar al apartamento tratando de buscar los CD donde descubrieron finalmente todas las orgías y todas las cosas. Pero también estaban los videos donde se entregaban los dineros. ¿Y a quién se le entregaba? ¿Y detrás de eso era que ellos andaban para desaparecer? Porque una persona que servía de enlace para entregar sobornos, esa persona no era un ignorante porque nadie le iba a firmar un recibo. No, claro. Pero para llevarle al jefe la constancia de que se hizo lo que se hizo, tenía que grabar y tenían sistemas de seguridad y de grabación con cámaras ocultas y entonces todo eso se grababa. Lo mismo ocurría y ocurre en el Banco Central de la República, en el Banco de Reserva de la República Dominicana y en los bancos privados del país. De la misma manera que eso ocurre en todos los sistemas de las compañías que transportan combustibles. ¿Por qué antes un camión que salía cargado de combustible se paraba en el camino, sustraían 50, 60, 100 mil galones de combustible, llegaban finalmente a donde debían llevarlo, supuestamente vaciaban el combustible, pero se quedaban en el camino. Ya eso no es posible porque todo el sistema de seguridad que tienen esos camiones... Para evitar esas pérdidas millonarias. Claro. Entonces, me va a decir a mí que todo eso se hizo, primero, sin la orden del presidente de la República, porque hay que comenzar a partir de ahí. Que yo quería que tocáramos ese tema. Qué bueno que usted lo trajo a Colacio. El presidente de la República era quien ordenaba al contralor general de la República, al director de presupuesto que tenía que hacer los conduces, los libramientos, a través de los cuales se autorizaba que sumas de dinero que estaban en cuentas del Estado Dominicano en el Banco de Reserva se entregaran esa cantidad de dinero que se habla de maletas de dinero y de cajas de dinero y de fundas de dinero. Y entonces se ordenaba que se entregara a determinada persona, en el caso específico del señor Gonzalo Castillo, que era el candidato presidencial del PLD y se le entregaba dinero. Pero hay otras formas también. Yo tengo constancia, porque lo vi una persona amiga que era un alto oficial de nuestras Fuerzas Armadas que los 10 mil millones de pesos que se designaron o se destinaron para la seguridad en la frontera se hicieron depósitos a las diferentes instancias de las Fuerzas Armadas y entonces a la persona cuando se verificaba que había llegado a esas cuentas determinada suma de dinero, entonces tenían que hacer el retiro en efectivo por ventanilla del banco de reservas y entregarlos de manera directa y en efectivo a las personas que iban a recibir. Yo te digo que esa persona amiga le hizo capture de las cuentas de la cantidad de dinero que se le depositó. También le hizo capture a los retiros de ese dinero y luego también de la entrega con la finalidad de que si me llaman yo tengo la prueba de que yo ese dinero no lo sustraje, yo no me lo cogí, no lo usé para mí. Las órdenes que se daban era que había que entregarlo a determinada persona. ¿Qué era lo que sucedía en el calamar? Porque tenía diferentes destinos. Fíjate que hablan de que se le entrega una parte a José Ramón Peralta, otra a Gonzalo y otra al propio Donald. Claro, claro. Y en todas esas operaciones en el camino se quedaban también unas comisiones a las personas vinculadas. Y ellos pellizcaban también. Claro que sí. Fíjate que hoy estaba yo leyendo que en efectivo, no en propiedades como ha pasado en el caso Coral y Coral 5G y en inmuebles, no, no, no. En efectivo. Y esos delatores han entregado más de 2.100 millones en efectivo. Claro. Tú sabes la cantidad de dinero que es y con lo que ellos se han quedado. Pero yo tengo una teoría y sé que es así, casi seguro, eso puede ser una tesis, no una hipótesis. Y es que si se está hablando de 19 mil y pico de millones, eso es lo que se pudo probar. Eso es una sola operación. Pero esos son cientos de miles de millones que se manejaron y se robaron, Castro. Claro que sí. Hay casos, por ejemplo, que luego de terminada la autopista El Coral, ya estando terminada, hicieron una adenda de 100 millones de dólares, los cuales los recibió Gonzalo Castillo. Y hay otros hechos como fueron las adendas de Odebrecht y las adendas de otras instituciones, por ejemplo, Punta Catalina, la de la presa... No hay mucho, hay un tema ahora mismo con unas adendas en el actual gobierno con el actual Ministro de la República que lo veo que está en la palestra de una adenda inmensa de la autopista Duarte y ya termina. Sí, me dicen que posiblemente el Ministro de Obras Públicas se esté querellando en contra del señor Espallá. Ah, sí. Sí, según me informaron sobre la base de que este ha hecho público una copia del contrato mediante el cual se hizo esa operación. La gente se está volviendo loca en este país. Evidentemente que sí. Y cuando tú haces así que ve la figura de Gonzalo Castillo al llegar al tribunal y la forma como él ve a los periodistas y los saluda y se ríe. Parece que es como esa princesa la de la... ¿Usted ha visto la reina de belleza que va en una carroza? Sí. Eso fue lo que él me recordó a mí. Entonces esas imágenes tú tienes que necesariamente la visión, el perfil de esas imágenes dice dos cosas. Una de ellas es que el individuo en principio no le teme a lo que pueda pasar a nivel judicial. Y número dos, podría ser también una estrategia finalmente porque hacer eso es una persona que evidentemente no está en su sano juicio. Tiene problemas, sí. Entonces yo que soy abogado de ejercicio desde tanto tiempo hay dos aspectos que se... que los abogados lo usamos. Cuando se va a conocer medidas de coerción normalmente para conseguir una medida de coerción que no sea la más gravosa entonces tú enfermas al imputado él está enfermo tiene un problema serio de salud que merece que lo manden a su casa o que lo internen en un lugar donde pueda recibir las atenciones médicas necesarias y el segundo aspecto es ese tipo está loco y como los locos no tienen responsabilidad penal porque son inimputables entonces son los dos aspectos fundamentales que se van a manejar en este aspecto fíjate ya como el señor Danilo Medina la solidaridad de todos los grupos políticos ese vandalismo en la fiscalía ciudad nueva ahí sí además de eso eso fue algo que no tiene explicación porque es que hacen este grupo de diputados y dirigentes del partido de la liberación dominicana que pretendían es una locura ir a soltar a los que estaban presos a tomar el palacio la toma de la batida y luego entonces los actos de agresiones que ahí se dieron evidentemente estaban poniendo en ejecución hasta donde ellos tienen fuerza no solamente desde el punto de vista político sino también desde el punto de vista social para impedir que la justicia dominicana actúe y eso son cosas sumamente graves eso es grave sumamente grave pero en los próximos días ahora el domingo se va a conocer la medida de coerción de esta gente yo por los precedentes que han ocurrido en la república dominicana no tengo mucha mucha fe mucha esperanza las expectativas no son de que real y efectivamente se impongan medidas de coerción que sean las más gravosas y además también las expectativas son que con mucha prontitud no se presenten requerimientos conclusivos para que esa gente puedan responder a la justicia dominicana recuérdate que los escándalos en la república dominicana uno va sustituyendo al otro y en la medida en que las cosas vayan transcurriendo se van olvidando algunas cosas que ocurrieron anteriormente no te dejes agarrar por la gripe toma saca grip que te ayuda con esa molestosa tos congestión nasal dolor de garganta y resfriado común así que revive naturalmente con saca grip disponible en república dominicana y todo nueva york asadero doña pula con tres sucursales en santiago y si usted va o viene del cibao se tiene que parar en la cumbre desayuno comida y cena uno a el caso de la visita sorpresa es muy superior al caso medusa al caso calamar pero muy superior y en ese en ese están involucradas las mismas personas secretario administrativo de la presidencia presidente de la república y la gente que daba el dinero que el danilo usaba para repartir a manos llenas supuestamente para financiar o apoyar a los productores agrícolas a nivel del país por ejemplo en san juan de la maguana nos cuentan los sanjuaneros que danilo medina dijo que había financiado a san juan con unos ocho mil millones de pesos lucía era un caballo de combate allá dando cuarto y moviendo y dicen los sanjuaneros que si los ocho mil millones de pesos se hubiese repartido entre todos los sanjuaneros tocaban a cuarenta y nueve millones de pesos por cabeza increíble increíble entonces eso no puede ser pasado por alto eso no puede y ellos lo están haciendo por parte los procesos por la razón que te decía anteriormente un proceso aquí se va llevando de paro a otro ya quien habla del caso antipulpo ni del coral ni del coral ya está el medusa ya está el medusa está apagado y y cuando viene a ver posiblemente tengamos que ir a pedirle excusa a esa gente porque se le ha difamado se le ha injuriado con respecto a hechos que aunque están probados del punto de vista documental y con testigos confesos y gente confesa porque de ellos mismos ha habido gente que ha confesado de ellos me pagan confesos en uno de ellos girón por el otro el otro mucha gente diciendo las cosas como son y el tema más elocuente de la confesión es cuando una persona se dirige a la procuraduría y devuelve uno mil millones de pesos y otro mil quinientos millones de pesos eso deja claramente que cuando una persona se dirige a la procuraduría buscando acuerdos y avanza esa suma esa suma de dinero tú puedes estar seguro y me dicen que también se avanza dinero a la comisión recaudadora que se creó vía decreto por el presidente para estos temas de corrupción que también se está moviendo dinero por allá claro que sí eso formaron eso un grupo de individuos que en su vida profesional han vivido del chantaje y de la extorsión y esos grupos de abogados lo creó precisamente la consultoría jurídica del poder ejecutivo pero el problema incluso individuos de esos que nunca estuvieron cerca ni del PRD ni del PRM sino que son individuos que pululaban yo te puedo por ejemplo hablar de abogados que están en ese proceso que andaban con Domínguez Brito para arriba y para abajo haciendo cosas y hoy son miembros de esa famosa y hoy son miembros de esa condición de ese pilar de moralidad que está cobrando cuarto y negociando con los imputados así es y hay abogados por ejemplo que han firmado contrato de cuotalitis con el abogado con el Estado Dominicano donde le han asegurado suma hasta de 9 mil millones de pesos que el Estado tendrá que pagarle como consecuencia de la supuesta o real recuperación de los bienes robados entonces no se puede hablar de lucha contra la corrupción si el objetivo principal y definitivo no sea recuperar lo que se ha robado pero se recupera en parte y que bueno que usted tocó eso porque mire si bien es cierto yo aplaudo y quiero que usted me explique como abogado yo tengo unas inquietudes y todo y una gran mayoría del país lo está si bien es cierto aquí se está haciendo un trabajo que nunca se había hecho sin precedentes esa PEPCA de hoy esa procuraduría esa Miriam Jenny Camacho y el equipo completo son parte de la historia contemporánea van a estar en los libros han hecho cosas sin precedentes todo eso es verdad pero se está haciendo permisivo entonces no se está atacando la corrupción que es lo que yo digo se está atacando a las cabezas de ciertos grupos políticos ¿por qué le digo eso? los delatores por ejemplo del caso Medusa Canón ese tigre era duro el tigre está en España con su cuarto lavado muchísimo dinero de todos nosotros fue actuó tanto igual o más que el propio Jean Alain y el tigre está viviendo una vida de reyes eso es en el caso Medusa hoy hoy Mimilo Jiménez el chivito el mago el mago le decían a Crisótomo porque era el que conocía esos son locos de nombre de ellos de este caso son chivito magos Mimilo no seguillaba esos tigres celebraron cuando estaban haciendo el allanamiento en Casa de Campos fueron a Palmilla y bailando y fiesta y lancha se acaban de comprar una simu de 132 pies de 10 millones de dólares 560 millones de pesos entonces eso porque ellos confiesan y dicen y devuelven una parte del dinero se les lava a los otros y se está mandando una señal en Bromona y a los mismos políticos ahí no enteramos hoy que a Friso Messina lo habían sacado ya de viceministro pero eso era un brazo operativo de estos cuatro leones ¿entiendes? y él es el marido de una de las hijas de Hipólito estiere casi y no sale aquí que tengo esto casualmente es Mérido Torres actual encargado de titulación con una cifra enorme y está nombrado entonces yo digo ¿qué corrupción es que se está atacando? solo la de la cúpula se está mandando como un mensaje equivocado Tomás que a mí a mí eso me tiene confundido sí pero pero están cometiendo un error mira mira que es lo que sucede por ejemplo los bienes sustraídos al Estado Dominicano por parte de esa organización criminal sobre todo en el caso de Donald Guerrero que tratando de lavar el dinero hicieron inversiones en Puerto Rico Puerto Rico es un Estado libre asociado a los Estados Unidos y las leyes federales norteamericanas se aplican en Puerto Rico entonces uno de los grandes inconvenientes que van a tener esa gente es que pueden lograr con la complicidad política de los partidos y de de este liderazgo podrido que hay aquí llegar a algún tipo de acuerdo pero el tío San va a pedir su parte y hay gente de esa que podrán aquí resolver su problema mediante acuerdos pero los Estados Unidos podrá pedir alguna gente en extradición sí porque hay lavado de activos a todos los niveles en empresas que que de que están registradas en la bolsa de valores de los Estados Unidos y que a ellos al tío San le han le han le han tumbado su parte el tío San en eso no juega oye la parte mía dónde está sí y que se pronuncie el gobernador de Puerto Rico que es el el equivalente al presidente nosotros estamos abiertos y nuestro departamento de justicia y nosotros estamos a la orden para cooperar sin que la república dominicana haya solicitado colaboración internacional que eso te deja a ti bien claro que ellos saben que ellos tienen sí porque el dinero deja sus rastros y toda esa parafernalia que se inventaron esta gente de que una demanda en Puerto Rico con con las las empresas subsidiaria o que representaban a marcas de vehículos para el país y para el estado libre asociado de Puerto Rico eso tendrá que aclararse yo entiendo que sí y habrá gente de esas que tendrán que necesariamente venir a república dominicana solicitudes de extradición alguna gente tan tranquila alguna gente tan conforme con lo que se están haciendo aquí pero hay finalmente un asunto que no depende de la autoridad nacional sino que depende de la de las de las funciones de las autorizaciones y de la y de la del brazo de la ley de los Estados Unidos que en un momento dado va a querer tomar parte en este asunto y ellos no juegan con lo cual no 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 con eso no se juega mire Tomás y una pregunta sobre el expresidente danilo medina ya hay pruebas en el expediente que él convocó la reunión a su ministro él dijo que había que buscar los cuartos se sabe que eso iba a palacio ya sabemos que lo corroboramos y tenemos una investigación y que eso no sea yo público yo entiendo que debe de hacerle mucho carácter y es la famosa casita o casona donde se hacían las operaciones del dinero ahí en bellavista esa casa estaba bajo el mando de danilo medina y por qué se lo digo yo a o santana quien fue su encargado de campaña que él mismo lo dice públicamente vivió en esa casa que fue cedida por danilo medina a joao hasta el momento que él se monté en el avión para rendir cuenta con el caso de brecha luego que joao se va el que queda encargado de la operación es su hijo por un tiempo pero todavía no en esa casa cuando dejan esa casa inmediatamente se utiliza para las operaciones de buscar todo ese dinero ilícito y ahí tenían acceso todos ellos desde don el mimilo el chivito el mago todo el mundo en esa casita pero esa casa la controlaba danilo el propio presidente y le digo todo esto que usted cree que suceda con danilo porque hay evidencia de más de que él sabe en este caso y en otro caso pero que usted cree como abogado y usted que conoce las intrínguli del poder judicial recuérdate que cuando se hizo la operación Lava Jato se estableció sin ninguna duda de que la oficina de operaciones estructuradas de los sobornos de Odebrecht ellos la pusieron en República Dominicana sobre la base de que aquí había mayor seguridad para todas esas operaciones y desde la República Dominicana salieron sobornos para ser pagados en Perú en Ecuador en diferentes países latinoamericanos en Panamá y todo eso y esas informaciones están establecidas de manera material en el expediente de Odebrecht y Lava Jato en los Estados Unidos tuvieron que pagar a Odebrecht más de 2 mil millones de dólares de multa por haber engañado al tío San pero también ocurrió lo mismo con el caso de Embraer y la compra de los aviones tucanos Leonel que no acaban cuando Danilo Medina le renuncia a Leonel Fernández y se va del Palacio Nacional que hay un evento que ocurrió que no se le dio connotación pero ocurrió que fue que cuando Danilo salió con las cajas de papeles que se llevó de Palacio cuando se iba a montar en el vehículo que le estaba asignado con un chofer de él que era un mayor de las Fuerzas Armadas bajó un coronel y le dijo al mayor déme la llave yo voy a llevar al ministro de su casa no no es que ese señor ya no es ministro déme la llave y le quitó la llave del carro lo dejaron a pie tuvo Danilo que llamar a uno de los de los amigos de él un hermano de los de los Pared Pérez para que fuera a buscar para que fuera a buscar los palaces y él se llevó una serie de documentos que tú puedes estar seguro que si a él lo presionan él va a revelar el contenido de esos papeles que va a involucrar de manera directa a Leonel Fernández y a la gente que estaban con Leonel Fernández en el palacio en ese momento usted sabe que a mí me llegó una información e inclusive querían hacernos una petición a nosotros que de ese horizonte de la fuerza del pueblo del lado de Leonel Fernández querían que se evitara que se hablara de Ureña de Jiménez Colli de Crisóstomo o sea que también parece que esa gente tiene en prueba y embarran a ese horizonte porque hasta este momento lo que está en parte de la facción de Hipólito Mejía parte de la facción del PRM y PLD pero en este caso no se ha tocado a la fuerza del pueblo pero si por esos mensajes y esa línea que ellos están enviando ellos están autoinculpando claro que sí y desde el punto de vista político creo que es un error de parte de este gobierno dejar a Leonel Fernández como si se tratara de un cristal de Venecia intocado es que aquí la gente tiene una memoria porque el partido de la liberación dominicana frente a lo que ha ocurrido en estos días el cuestionamiento será tan grande y tan fuerte que mucha gente buscará la ropa buscará la sombrilla verde de la fuerza del pueblo si en este caso yo entiendo que es un catalizador y un acelerador para que haya una fusión del PLD y la fuerza del pueblo y más ahora con los cinco tu y eso que tiró Danilo ayer del cáncer de prótata un hombre no tiene posibilidad de la reelección un hombre que está enfermo un hombre que su círculo más cercano está todos en el pediente su familia cuñado seguridad hermanos hermanos procura y su principal es anillo entonces el GED ya porque a la gente no le puede olvidar que desde que Leonel sin tener todas esas limitantes agravantes en el PLD cuando ya no era poder sino que todos traicionaron a Leonel la gente que Leonel hizo y se fueron con Danilo eso se lo van a hacer a ellos también lógicamente pero como aquí la recomposición de las fuerzas políticas sobre todo de los no tocados entonces la gente fíjate como muchos PRDistas que se prestaron en el PRD para expulsar a todo el que no tuvo de acuerdo con Miguel Vargas en todas sus fechorías pasaron para el PRM y la mayoría hoy son funcionarios del gobierno y siguen actuando exactamente y siguen actuando y muchos de ellos están vinculados a esas operaciones del danilismo y también están vinculados a las operaciones del leonelismo y están vinculados muchos de ellos con las operaciones de este mismo gobierno relacionado con esas mafias de esos otros grupos entonces va a llegar un momento en que un loco que llega con una lata llena de estiércol y comienza a moverla y comienza a salpicar a todo el mundo y todo el mundo saldrá salpicado entonces frente a eso es que nosotros tenemos una posición de que esta partidocracia que tenemos actualmente en el país tenemos que buscar una tercera vía para que este país pueda salir de una vez y por todas de todos estos individuos de manera conjunta bueno aquí hay que hacer algo Tomás aquí hay que hacer algo porque mire eso que está usted diciendo esto lo corrobora mire son gente que están en el caso Calamar hay miembros del PRM ahí está Mérido Torres por ejemplo pero todos los segundos los que estaban involucrados en esta operación siguen ahí premiando y trabajan en conjunto le digo esto porque estoy corroborando lo que usted dice es que ellos actúan entre ellos sin distinción de color o bandera política y tú no puedes tú no puedes apetrecharte cubrirte sobre la base no yo lo que hice fue que yo actué como abogado no no un momentito porque precisamente a mi oficina van muchísima gente a proponer cosas pero el que me propone asuntos que no estén revestidos de la ética de la moral necesaria y de la legalidad necesaria para actuar yo no acepto claro porque porque me voy a ver involucrado en cuestiones que cuando salgan a relucir yo no tendré ninguna excusa para justificarla que déjeme decirle eso le ha costado muchas carreras abogados como Martínez Hopperman y Julio Curi defiende los mal hechos ellos se han dado un calentón en la palestra y este caso también está sacando figuras a relucir como Laura Costa que aunque amiga mía la aprecio la tengo cariño la respeto me extrañó y hasta cierto punto me dolió verla defendiendo un tipo como Gonzalo Castillo como abogada tiene todo el derecho ella lo tiene de defender a quien ella entienda que deba defender pero a veces al momento de tu actuar a veces hay que tomar en consideración las memorias de quienes son tus progenitores porque hay que entonces irse un poquito atrás y hablar y pensar quien fue Piquilora pero como abogada ya tiene pleno derecho a defender a quien ella quiera defender no porque yo me lo encontré raro simplemente por eso hice el comentario y corroborando lo que usted dice que hay casos que usted no lo toma por ética he visto casos en el pasado de abogados que han agarrado casos de estos corruptos que le han perjudicado en su imagen personal y por lo tanto en su carrera profesional y eso lo hemos vivido claro de la misma manera que los políticos que de manera pública salen a justificar cosas por ejemplo no es verdad como dice Hipólito que estamos frente a una retaliación no hay una retaliación eso es acto de corrupción los actos de corrupción que se han presentado que están desde el punto de vista material justificado de que ocurrieron o sea las pruebas están ahí eso no me puede pasar por alto pero es que ellos ni siquiera se defienden entonces sabe que es la burla y para que usted ve el grado de descomposición social política y yo ni sé que más decirlo entonces cuál es uno de los argumentos de la defensa del comité político de su vocero como José Dante que anda en la calle hablando no es que ellos están defendiendo que son inocentes mira la prueba de inocencia no es que otros lo hacen mal de mucho consuelo de tonto no pero a Luis le dieron vamos a sentarlo o sea ellos no están dando cuenta yo no sé cómo o sea yo no soy abogado pero ellos están inculpando o sea ellos están diciendo sí es verdad pero a ellos también jalen a fulano y jalen a Perencejo o sea y qué es esto pero esas son argucias argumentos que no tienen mayor fundamento porque yo te voy a decir lo siguiente los partidos políticos en sentido general en la República Dominicana reciben fondos de diferentes fuentes y difícilmente un partido político en este país o un candidato de un partido al momento de recibir fondos le dicen a la persona tráeme tráeme el sustento legal del origen de los fondos que mira aquí hubo un caso es que hay operaciones en las campañas en las en las propias elecciones que son dinero que no necesita ser rastreado ellos cogen dinero sucio sabiendo porque lo van a entregar sucio compra de voluntades la propia logística del día de las elecciones a tal cosa págale a fulano por una campaña sucia un equipo de bots que tiene ellos no se preocupan aquí lo que hay que realmente es una modificación tuvimos presente usted y yo en la junta pidiendo que hay que modificar la ley de partidos la ley electoral y todas esas cosas porque es que viene podrida ellos no están en disposición de eso porque ellos tienen el monopolio de la aplicación de la ley electoral y la ley de partidos y tienen el monopolio del estado esa esa famosa frase que dijo uno de los grandes empresarios aquí dice nosotros le damos a todos votamos por el que nos simpatiza y el 16 de agosto estamos con el que gana es así entonces al momento de repartir te decía que hay un precedente histórico en la República Dominicana que fue el caso de Luis Horacio Cano que la campaña electoral cuando empezaron la campaña sucia señalando a uno que recibió entonces resulta que aparecieron los cheques que recibió todo el mundo todo el mundo sí y entonces frente a eso lo más que puede decir yo no sabía que ese dinero provenía de una actividad ilícita ah usted no lo sabía bueno pero hay controles porque la propia junta central electoral establece que los partidos políticos tienen que rendir cuentas del dinero que reciben del estado y también de los dineros que reciben de otras fuentes y cómo lo gastan y cómo lo gastan entonces por ejemplo hubo un caso también que fue un precedente que Rondón manifestó de manera pública que le entregó a Temito Cles Montaz 11.5 millones de dólares para la campaña electoral de Danilo Medina y Temito Cles dijo sí yo lo cogí pero dijo el jefe de finanzas del PLD que era Víctor Díaz Rúa que nunca entró ese dinero al PLD él no lo recibió nunca y es la razón por la cual Danilo Medina permite que Jean Alain meta en el expediente de Odebrecht a Víctor Díaz Rúa a 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 el dinero, yo no lo recibí tampoco que tú lo hiciste ¿dónde está el dinero? pero lo sacaron bueno lo sacaron cuando él dijo que iba a hablar al decir que iba a hablar entonces saquen este tipo que este tipo comience a hablar y nos vamos a joder todos porque todos están involucrados en lo mismo entonces no una el sentimiento necrofílico no puede servir como un sucedáneo para que la justicia no actúe contra un expresidente de la república ni contra ningún político dominicano usted está enfermo, mire lo sentimos muchísimo que usted está enfermo no deseamos que usted esté enfermo ni que se muera de eso ahora bien, los hechos que usted cometió están debidamente establecidos en la ley y tienen sus sanciones específicas es que él está doblemente protegido en el sentido de que por su edad su condena va a ser más suave y todo pero ahora hay que ponerlo porque él fue responsable y él está involucrado directo hay demasiadas pruebas el código penal establece en el artículo 172 que en materia de desfalco la persona tiene que ser condenada a devolver tres veces la suma desfalcada tres veces lo que quiere decir que no pueden venir acuerdos que estén por debajo de la suma desfalcada y mucho menos por debajo de tres veces la suma desfalcada pero es que ellos están entregando son por ciento pírricos y mínimos de lo que se están desfalcando sí, esos son escenarios realmente oxenos diciéndole a este país y mandando un mensaje que usted puede robar y robar mucho que al final podemos llegar a un acuerdo usted devuelve parte de lo que se robó y lo demás usted se queda con ello para disfrutar yo me voy a celebrar en mi lancha en Casa de Campo eso es oxeno eso es un contrasentido de la imagen y del mensaje que debe llevarse a la sociedad dominicana ¿qué es lo que le estamos diciendo a nuestras juventudes? roben ¿qué es lo que le estamos diciendo? roben y devuelvan un chin es bueno que ustedes roben mucho para que puedan decir si yo soy ladrón si fui yo yo te voy a devolver porque el del plátano sí se jodió el que se roba el racimo de plata sí y el que se roba siete libres yuca o el que se roba la gallina veintidós chinolas eso se jodieron eso se jodieron el que se robó el salami el mensaje no robe poco roba con banda y aprende a negociar tú puedes buscar esta gente te pueden dar lesiones cómo negociar con la noticia y hay otro otro mensaje involúcrate en la política sí que los políticos de este país no lo vamos a sancionar nunca no importa lo que hagan no importa la cantidad de dinero que se roben porque tenemos un país además que es indolente porque en este momento en este momento el pueblo dominicano debería estar tirado a la calle no el PLD presionando y rompiendo puertas no no el pueblo dominicano hace rato que debió estar en la calle exigiendo que se haga justicia contra los ladrones sin embargo el pueblo dominicano algunos locos como nosotros que de manera permanente vamos a los medios de comunicación y hablamos y decimos cosas pero el pueblo dominicano no se ha manifestado no no se ha manifestado este es un momento para que la plaza de la bandera debería estar tomada repleta y el monumento de Santiago y todos los monumentos nacionales que son vivos estandartes de la dignidad del decoro de la patria grande que nos legó Duarte Sánchez Mello y Luperón estén tomados por el pueblo dominicano exigiendo justicia eso es así entonces no me van a venir a decir que fulano está enfermo y comienzan las solidaridades comienzan esos sentimientos necrofílicos a decir ay caramba ojalá te sanes rápido ojalá esa no es la importancia de este momento ni la actitud porque yo le voy a decir algo si bien es cierto que esté enfermo me da pena ojalá se mejore pero ¿sabes por qué yo quiero que se mejore? es para que pueda rendir cuenta de lo que él hizo entonces otra cosa que yo digo él sabe de hace mucho esto no es el primer viaje él está dando par de viajes está en chequeo médico está en todo él sabía que tenía esa enfermedad él se le está tratando porque cuando explota este caso es que él se victimiza él está buscando cierta impunidad y cierta inmunidad y él se está escondiendo lamentablemente detrás de esta enfermedad pero concholes o sea así no pero en este país en un solo fin de semana 11 niños murieron en el Robert Reed por falta de de oxígeno esa vez no 18 no fueron 11 18 y cuántas niñas mujeres mueren en nuestra maternidad por falta de atención médica tenemos una de las tasas más altas del mundo de mortandés neonatales yo vi ahí una información que dio el colegio médico creo que fue que hay alrededor de 50 mil pacientes de problemas renales en este país que tienen que dializarse y a veces no existe no aparece un filtro para hacerle una diálisis a un enfermo pero ni hilo para dar punto pero nosotros hicimos un reportaje que nunca lo subimos yo lo tengo hecho sobre algunas salas de diálisis yo quiero que usted vea las condiciones de eso Tomás eso es una cosa que llora pero vi un hospital en el sur del país que tiene 11 años paralizado que no se ha concluido por falta de fondos una locura que tenemos que Danilo de Barató 50 y pico de hospitales al mismo tiempo que le dieron 56 que le dieron contratas a personas para construir 600 mil butacas para la escuela y solamente entregaron 80 mil y le dieron un 20% de avance a gente para construir la escuela en sitios donde ni siquiera el solar estaba y escuelas completas construidas donde no hay gente una locura y una escuela con 3 o 4 aulas y hay 30 empleados si oye yo vi una que tenía 16 conseles esa estaba en un campo de moca 16 conseles entonces esa es la esa es la sociedad y el estado que tenemos y tenemos que conformarnos y tenemos que quedarnos callados y tenemos que salir a ponderar y a decir que hay que cumplir con el debido proceso y tutelarle los derechos a toda esta gente yo estoy de acuerdo con eso que le tutelen los derechos pero es que esa gente y esos corruptos lo que han hecho es violarnos no solo los derechos nosotros mismos nos han violado a 13 millones 12 millones que le tutelen sus derechos pero en definitiva que hayan consecuencias de carácter legal y penal para todo el que ha robado en este país y no importa el cargo político ni si usted cantó o no cantó o que vamos a negociar usted sabe cómo se maneja en el tema de los testigos importantes como este caso como esto por ejemplo el chivito el mago etcétera usted no es inocente y ese acuerdo no es válido hasta que no se termine el juicio y se emite la sentencia si ese tira es culpable porque la evidencia que tú me hiciste fue real se pudo probar y eres culpable no que tú te vayas a fiestar tú tienes que guamearte este proceso completo ahí sentado conmigo y tú tienes que en juicio de si tú vayas claro ahí vamos a ver y que sea condenado ok este acuerdo tuyo es válido esos acuerdos hay que homologarlos mediante una sentencia y la sentencia no puede ser violatoria de la ley no claro que no los acuerdos no pueden ser violatorios de la ley yo estoy en contra de ese tipo de cosas de verdad se lo digo y yo ya no sé como a Danilo no lo han sentado ahí en este caso ya era para tenerlo sentado se me olvidó el número exacto pero en el Medusa fue mencionado cuchu mil veces no puedo decir el número pero si lo busco se lo doy él ha salido mencionado en todito él tiene que ver no lo han hablado nueve veces una tacita de café así es bueno doctor muchísimas gracias como siempre súper enriquecedora y de mucho aprendizaje su participación aquí gracias hermano siempre usted sabe que siempre estamos a la orden luchar en favor de esta sociedad de este país yo siempre estoy dispuesto porque ha sido mi labor durante los más de 50 años que he puesto al servicio de este país y me he jugado a la cabeza me he jugado a la vida ya me he jugado el pellejo y he decidido no beneficiarme de cosas que no sean lícitas yo pudiera ser rico millonario y no lo soy ni me interesa nosotros pudiéramos tabuchú también y mire ahora sin facebook estamos daos estamos golpeados porque nos dieron en la madre que están sin facebook ahora si porque usted es que no hackearon las cuentas este canal no lo hackearon y facebook también facebook no lo hemos podido recuperar y de ahí no entraban unos chelitos que eran bastante importantes y significativos para nosotros si si todo eso ha ocurrido hermano bueno y gracias a ustedes que nos ven señores lo vamos a dejar hasta aquí les recuerdo a aquellas personas que quieran apoyarnos a través de patreon nuestra dirección es patreon.com barritadiagonal somos pueblo tv somos pueblo media somos pueblo rd que nos ven